Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, eh, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, eh, María aún no sé si lo ven For real, Madre y Medellín, eh, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, eh, María aún no sé si lo ven Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, eh, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carril, eh, María aún no sé si lo ven For real, a cualquier mía, a cualquier mía le marco A lo Cristiano Ronaldo, tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Pues sobra prosperidad, eso lo sabe el banco. For real, Madre y Medellín, ey. De los dulces que tenga que pedir, ey. De seguí, me cambié de carril, ey. María, aún no sé si lo venía. For real, Madre y Medellín, ey. De los dulces que tenga que pedir, ey. De seguí, me cambié de carril, ey. María, aún no sé si lo venía. Madre y Medellín. Y el otro niño de Medellín. Sky, rompiendo. Y el otro niño de Medellín. Y el otro niño de Medellín. Y el otro niño de Medellín.